La gloria, el viento en el mar, haz el sombra sin dibujar. Si tú no sabrás, ni por tierra ni por mar, con un nuevo y su color. Por la noche, aguas abajo escaparé. La gloria, el viento en el mar, haz el sombra. Todo llega y todo pasa, en el eterno y la verdad. Y tú crees que es la verdad. Y yo te sueño caminar, lo mejor siempre es despertar. ¡Gracias!